¿Cómo se hace este acto de izar la bandera roja y negra? ¿Cómo se hace este acto de izar la bandera roja y negra? ¿Cómo se hace este acto de izar la bandera roja y negra? ¿Cómo se hace este acto de izar la bandera roja y negra? Y aquí están los periódicos. ¿Cómo se hace este acto de izar la bandera roja y negra? ¿Cómo se hace este acto de izar la bandera roja y negra? ¿Hasta dónde quieres llevar el proceso revolucionario? Pero bueno, también vamos a darle su crédito. Pero pues sí, ahora sí que llama la atención y esta portada del día es fenomenal. Nuevos choques hubo ayer entre estudiantes y la fuerza pública. Millares de trabajadores lanzaron vítores a México. El ejército obedece y sostiene al gobierno de la república electo por el pueblo. Por acá, ¿no? Por acá, ¿no? Es guerra fría. Humphrey obtuvo anoche la nominación demócrata para la presidencia. Y acá la asamblea checa pide una fecha concreta por el retiro del acto. Los líderes recomiendan al país que conserve calma. Primavera de Praga. También del otro lado, en el otro bloque, en el bloque soviético, se vivían cosas. Interesante. Pero bueno, ¿qué más? ¿Qué más nos dicen? Por ejemplo, problema estudiantil, tequila, ron y vodka. Haciendo sobre todo referencia a Cuba y a la Unión Soviética. Hablaban ahí, así como muy sutil, con esta metáfora o esta comparativa con la revolución, la intervención de la revolución rusa y la revolución cubana. Esta otra imagen, vean. Voy a dejar tantito de compartir en un segundo para poder compartir lo que quiero. Bueno, voy a tener que salir así. Entonces, pues chequen esta parte, ¿no? Vendepatrias. Estas imágenes, uno las puede tomar a la ligera, pero realmente no son a la ligera. Por cierto, está tomada de la conexión americana, que les decía. No deben ser tomadas a la ligera, para nada. Y menos si escuchamos a Malcom X. Lo que les comentaba de él, o esta frase. Porque desgraciadamente van, la opinión pública la van llevando para ser matables a estos personajes. Porque son traidores. Eso es lo que quieren decir los medios de comunicación. Son traidores. Son traidores porque el Che está detrás de ellos. Oye, el Che ya se murió. El Che está detrás de ellos. Fidel está detrás de ellos. Mao está detrás de ellos. Lenin. Stalin. Marx. Entonces, y eso lo ponen como el gran crimen. Entonces, son traidores a la patria. ¿Y qué se le hace al traidor a la patria? Se le asesina. Se le puede matar. Porque es por el bien común. Eso es lo que está detrás de este mensaje. No es cualquier cosa. No es una imagen a la ligera. Y desgraciadamente hay una historia real. Ustedes pueden ver en una película que se llama Canoa. Unos trabajadores de la Universidad de Puebla que se van a querer escalar la malinche. Este, los medios y el cura del pueblo han trabajado en decir que los comunistas son, bueno, que los estudiantes son comunistas, para empezar, y que los comunistas se van a ir a robar a sus ovejas, a sus mujeres, que son comeniños. Y, pues, los terminan linchando. No les voy a contar más la historia. Vean la película de Macanoa. Un hecho real. Y fue parte por esto. Las provocaciones van de fe. Lo que pasa el 2 de octubre, claro que estos medios de comunicación tienen responsabilidad. Y hay que señalarlo. Hay que señalarlos en todo momento. Así como se le señala a Díaz Ordaz, se le señala a Luis Echeverría, al Ejército. Hay que señalar a los medios de comunicación. Pagados o no, ellos son los que están llevando la situación a ponerlos como traidores. Inclusive los pusieron como terroristas. Hay planas de periódicos que les ponen terroristas. Porque hubo conatos de bomba en Pemex, en Torres de la CFE o Luz y Fuerza del Centro. Bueno, alguna de las dos que daban abasto a Eléctrica, al DF, debió haber sido de la Luz y Fuerza del Centro. Una especie de granadazo al Colegio de México. Los medios decían que había estudiantes rusos en la prepa 5 que les estaban enseñando cosas de la revolución. Cosas que eran falsas. Y en cuanto a los atentados, rumores terroristas, pues ninguno de los estudiantes sabía lo que estaba pasando. No sabían quién había puesto una bomba en tal lugar, en cuál otro. Ellos simplemente estaban en su movimiento y desgraciadamente ahí, entre la infiltración y el trabajo de los medios, los van poniendo matables. Y es lo que pasa el 2 de octubre. Entonces, ¿por qué no señalar a los medios de comunicación también como responsables de estas muertes? La tele también, que ya llegaremos a esa parte. Entonces, creo que fue un conjunto, fue todo el sistema que había, desde el PRI, el Ejército, la Policía, los medios de comunicación. Ahí están y hay que señalarlos y son tan responsables como el que dio la orden. Porque ellos la provocan. Ellos la provocan porque van llevando a la opinión pública hacia ese lado. Ahora, ¿qué hace el gobierno? Aprovecha esta bandera para hacer su propia marcha. Una marcha de burócratas. Esto fue, les digo exactamente el día, es el 28 de agosto, un día después del 68. Se convocan a burócratas a las 10 de la mañana en el Zócalo para que apoyaran al gobierno en contra de los traidores estudiantes. Y resulta que se le ponen contra la manifestación a Díaz Ordaz. Se le olvidó que esos burócratas eran los papás de los estudiantes del Poli y de la UNAP. Y se le voltean y empiezan a hacer cantos como, somos borregos, se burlaban de eso. Acaban un choque contra el Ejército y vean también esta imagen. Acaban un choque contra el Ejército y vean, ahí estamos en el Zócalo. Estos son trabajadores y aquí están las tanquetas. Y hay imágenes donde se ve que la gente les avienta papeles a los soldados. Todavía no creen o no conciben que ese soldado al que le están aventando papeles los pueda asesinar. O sea, no lo conciben, o sea, no creen, no está en ellos el pensar en lo que puede suceder o lo que sucedió el 2 de octubre. Eso es muy interesante. Aventarle papeles al soldado. Como diciendo, pues al final es una manifestación. No me va a asesinar. Me estoy aventando un papel. No sabían lo que era capaz de hacer, de ser un soldado. Así lo veo yo, al menos. Menos contra una manifestación pacífica. Con tal que están aventando el papel. Digo, habría que ver en el mundo las estadísticas, la cantidad de asesinados por balas. Y la cantidad de asesinados que te aventan un papel. A lo mejor estoy equivocado. Pero el rollo es ese. Es interesante lo que pasa ese día. Todavía no miedo que hay en el ejército. Al menos es la interpretación que le doy en esos actos de la gente. En que a Díaz Ordaz se le voltea su propia marcha. Porque el movimiento va creciendo. Porque ya abarca, insisto, no solamente estudiantes. Sino también abarcó buena parte de la sociedad capitalina. Especialmente sociedad capitalina. Entonces, eso que sucede el 28 de agosto creo que era una muestra. De lo que ya se estaba generando. Y los medios de comunicación, insisto, sostengo. Y voy a repetir todos estos podcasts. Son responsables también de la matanza del 2 de octubre. Nos vemos en septiembre. Sí, la siguiente cápsula. Ya empezamos septiembre. Nos acercamos al final. Al trágico final.